Buen día, ¿cómo te va Ofelia? ¿Todo bien Ofelia? Bueno, mirá Ofelia, correte un poquito para atrás. Quiero que veas porque Ofelia está haciendo las compras, pero Ofelia, contame cómo es un día tuyo. ¿Cómo es un día tuyo? ¿A qué hora te levantas? A seis y media. ¿Seis y media de la mañana? Sí. Bueno, ¿y qué haces a partir de ese momento? Tomo el desayuno y me voy al parque. Ajá, ¿te vas al parque? Sí. Bueno, ¿y en el parque qué haces? Trabajo limpio, oficina, limpio cocinas, limpio todo. ¿Todo eso haces? Todo eso, gracias a Dios. ¿Y estuviste cumpliendo años hace poquito? 79. ¿79 años? Nah, me estás haciendo una joda. 79 años. Andás en el auto, manejas, lleva a la gente, lleva a la comida. No, la comida no, la vianda. La vianda. ¿Y a quién le lleva la vianda? Se la llevan a todos los santiagueños. Ah, a los santiagueños. Bueno, y... Y escuchame, ¿y el tema comida? A psiquiote. Ajá. ¿Y vos qué comes en el día? ¿Así comidas de todo? ¿Te privás de algo? No, 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 yo me hago la comida yo. ¿Vos te haces la comida vos? ¿Y qué tipo de comida te haces? Ah, yo me hago un churrasque. ¿Un churrasco? Con puré. Ajá. Listo. Bien. Para mantener la silueta. Y vamos a seguir con estos dos personajes. Bueno, a ver... Berta yo. Berta. Berta, ¿vos estás ahí cocinando lechones? Sí, todavía. No mucho como antes, pero... Ajá. Bien. Desplumando. Desplumando, sí. Limpiamos pollo estos días, hemos estado limpiando pollo, ¿viste? Un poco de todo. Yo no hago más, ¿viste? Pero desentada. Bien, bien. Ophelia, ¿es cierto que vos si tenés que agarrar una pala, la agarrás? Ah, yo si tengo que agarrar una pala, la agarro. Tengo que agarrar un tractor, lo agarro, agarro la zampia, agarro todo. ¿Manejas tractor? Ah, no, toda mi vida. ¿Y qué tareas haces, por ejemplo, con el tractor? ¿Que tenés que salir a agarrar? No, si tengo que ir al parque. Tenés que ir al parque. Agarrar. Che, ¿y los muchachos no te dicen nada? Ah, no, todos me quieren. ¿Eh? Soy la abuela de todos. Y te dejan manejar, te dejan andar, te dejan... Me han dicho que por ahí sos media sargento, ¿no? Ah, no, capaz que lo voy a aflojar. Me han dicho que cuando se ponen duros, dice, viene la ofelia y pone las cosas en orden. Ahora voy a poner las cosas en orden. Pones dura todavía. Bueno. Con varios que tenés, te pones dura. Sí, mala. Mala, nada, que va a ser mala. Bueno, gracias, Ofelia, gracias, Berta. Bueno. Dos mujeres que trabajan, dos mujeres que luchan todos los días. Yo digo que a veces uno no se da idea, ¿no? ¿Cuánta gente hay trabajando por ahí? Hay muchos vagos, Mateo. Hay muchos vagos. ¿Por qué me mirás a mí? Decía hay muchos vagos y me mirás a mí. Sí. Hay muy muchos vagos. Hay muy muchos vagos, ¿no? Pero yo lo tengo así. Pero no se puede vivir sin trabajar, Ofelia, ¿no? Yo creo que eso... Pero mi vida, lo que tengo, lo hicimos con los chanchos. La burra. Yo, los otros días fueron una a pedir. Y digo, a mí nunca me han dado nada. A mí tampoco. Y bueno, dice, pero, entonces no podemos trabajar. Claro. Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Gracias, Mateo. Igualmente. Que tengan un fin de semana lindo. Y esta noche lo miro por televisión. ¡No pases eso! ¿Cómo nos voy a pasar? Yo lo voy a ver. ¿Cómo nos voy a pasar? Por favor. Claro que sí. Bueno. Nos vemos esta noche. Bueno, si Dios quiere. ¿Qué vida hicimos si tenemos algo cuando éramos chicos? Yo trabajé de la edad de ocho años, Ofelia. Dos años, Emilio. Dos años, Emilio. No, cinco años arriba el milico. Olleriando chancho. El milico tenía. Yo tenía ocho años. ¿Qué lo quiere el milico? El caballo. ¿Se llamaba así? Milico. ¿Y cuántos años tenías? Cinco. Yo de ocho años. Hoy poné un chico, poné un chico de cinco años hoy arriba. No. ¿No tenés ninguna nenita chiquita? Mira vos. ¿Nieta? Claro. ¿Y cuántos años tenés, nieta? No, el nieto Emilio tiene diez. Bueno, que la pasen bien. Hasta luego. Gracias, gracias gente. Hasta luego, Ofelia. Gracias, Ofelia. Gracias. Chicas, sigan atendiendo a Ofelia que vas acafiado. Chao, Ofelia. Chao, que pague la patrona.